Oración para atraer, dominar y amarrar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo mencionas tu nombre En nombre del Espíritu Dominante Conjuro al Santo Ángel de la Guarda De mencionas tu nombre Para que gusto no tenga Hasta que a mi casa venga Subyugándolo a mi exclusiva voluntad Y solo a mi que me llamo Mencionas tu nombre Para que me dedique Su amor, su fe y su voluntad Y que gusto no tenga Hasta que a mi casa venga San Salvador de Horta Que si algo de mí le molesta Se olvide de ello Y me vea con simpatía Que es lo que importa Al ánima de San Juan Minero Que mencionas su nombre Me quiera como yo le quiero Al indio errante Que mencionas su nombre Ande, ande sin que nadie le detenga Hasta llegar a mi que me llamo Mencionas tu nombre Santo Ángel de la Guarda De mencionas su nombre No le dejes vivir con nadie Y que si con alguien duerme Mi imagen en su sueño se le presente Y le hablan del corazón Para mí Que las cadenas de San Miguel Amarrená Mencionas su nombre A mí que me llamo Mencionas tu nombre Con el paño que secaron El sudor de Cristo Consagro esta oración Y el bendito pergamino En que fue escrita Sea fuente de mi devoción Porque hijo de Dios soy Y a él me encomiendo Con fe y devoción Cristo es Dios Y Señor nuestro Piadoso protector De San Alejo Y el Señor De la buena muerte Deposito Toda mi fe Y mi esperanza Para dar cumplimiento A mi deseo Y así Como conseguiste ser Cristo De gran poder Y mérito Así te ruego Me facilites Conseguir El amor Y la pasión de Menciona su nombre Que pueda Verlo rendido En la puerta De mi casa Que me quiera A mí solamente Con toda su alma Y corazón Que no me olvide En ningún momento En ninguna ocasión En ningún instante Que me pida Perdón Llorando de día Que no pueda Comer de noche Que no pueda Dormir Que se desespere Intensamente En término De tres horas Y tres minutos Y solo Encuentre la paz Y el sosiego Acudiendo a mí A mi llamada Cristo es Dios Milagroso Por todos los siglos De los siglos Amén Realiza Realiza Esta oración Y los rezos Durante nueve días Seguidos Encendiendo una vela roja Y dejándola Hasta que se consuma Recuerda darle like al video Suscribirte Y para más oraciones Pasarte por el canal Muchas gracias Por tu visita La fe Con Llorando La fe Gracias por ver el video.